Que hermoso es caminar enamorado y en cada paso sentir que se quiere más y más Que hermoso es recordar tu imagen llena de ternura, ternura que me hace evocarte a cada instante La luz de tu mirar no tiene comparación con el brillo de la luna, con la intensa luz del sol Quisiera yo tenerte y fundirte aquí en mi pecho, acariciar tu terza piel junto a mi piel Amor, humildemente te dedico mi canción, a ti que entiendes el motivo de un porqué A ti que juegas con tu risa en el cristal y eres feliz, quisiera ser De tu sonrisa una violeta en mi jardín y cultivarla entre mis sueños donde esté Y la plegaria de mi amor, dártela a ti Amor, humildemente te dedico mi canción, a ti que entiendes el motivo de un porqué Amor, humildemente te dedico mi canción, a ti que juegas con tu risa en el cristal y eres feliz, quisiera ser De tu sonrisa una violeta en mi jardín y cultivarla entre mis sueños donde esté Y la plegaria de mi amor, dártela a ti